Y era protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas